El programa de la Universidad de Madrid Otro valor importante es una actitud positiva a desarrollar el talento en las organizaciones. No sirve de nada la inversión en tecnología si no tenemos gente con talento que es capaz de sacar todo ello adelante. Y al final de todo esto, la combinación de todos estos valores hace que podamos mirar con optimismo el futuro, en este caso de esta planta, y el futuro también de la región de Castilla y León. Cuando un líder mundial como Philips apuesta por establecer una relación, una alianza, una integración con una empresa local, regional, con todos los valores que esto sigue teniendo y desde luego con todos los valores que el grupo Indal y la familia Arias ha desplegado durante estos años, esta es una excelente noticia porque ese grupo mundial no viene a hacer aquí ningún acto de caridad. No son actos de caridad los que hacen las grandes empresas y los grandes grupos multinacionales. Es una apuesta sólida, es una apuesta segura. Ese grupo sabe que aquí hay trabajadores cualificados que pueden desarrollar y que vienen desarrollando porque son ejemplares las mayores innovaciones y desarrollos tecnológicos en la especialización que le cumple a este grupo y también a una de las divisiones más importantes del grupo Philips. Primero va a coger las referencias. ¿Qué capacidad tiene de producir? ¿Qué capacidad tiene de producir?